¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Feliz Viernes! Hoy por acá que vamos a hacer un testing Una degustación, una prueba de esta roca que ven aquí No sé si alguien sabe qué es Si tiene idea Probablemente sí, probablemente no Que fue un regalo que nos hizo nuestro amigo Rubiel El alimento de los dioses, dice Vamos a probarlo, a ver qué tal nos queda De la roca Buenísima Un súper alimento le llaman a esto ¡Wow! Nunca había probado uno así tan puro Y de tan buen sabor ¡Wow! ¡Wow! De verdad que está excelente Creo que está para comérselo a sí mismo Bien congelado El tema es que si lo pones a temperatura ambiente Se derrite Probablemente ya sepas de qué estamos hablando Otro nivel La pureza, la limpieza de sabor que tiene Primero que bueno, no va a tener azúcar Porque es un producto natural sin azúcar Orgánico Pero creo que hace falta un poquito más de fuerza Tiene otra leche Ok Ahí lo tienes Vamos a probarlo ahora ¿Qué tal? Un espresso de estos dos productos Te fuiste Te fuiste hasta Marte con esta vaina Ok, ahora venimos Vamos entonces a hacerlo A mezclarlo con la leche Y a ver que tal Bueno amigos, ya con esto terminamos nuestras pruebas del día de hoy Muchas gracias por acompañarnos Tenemos que seguir en nuestras labores Pero ha sido un gusto compartir con ustedes Este producto, todavía estamos en pruebas Tenemos algo disponible por ahí para las amistades Los amigos que lleguen por acá Para visitar Es un producto que tenemos todavía disponible Así que Riquísimo Eso es lo mejor, seguimos a la orden por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!